La Federación Auténtica de Trabajadores, en defensa de los derechos de los trabajadores, nos oponemos a las prácticas desleales que nos quieren imponer los gobiernos de derecha. En este caso, la Federación Auténtica de Trabajadores se opone a estas políticas neoliberales que nos quieren implantar estos gobiernos. ¡Sin lucha, no hay victoria! ¡Esta caja no se vende! ¡Esta caja se defiende! ¡Esta caja no se vende! ¡Esta caja se defiende! ¡Sin lucha, no hay victoria! ¡Ea es, peleando! ¡Abajo, loco! ¡El gobierno represivo de Juan Carlos Varela! ¡Abajo! ¡Abajo, el gobierno cobarde de Juan Carlos Varela! ¡Abajo! ¡Gobierno que reprime a su pueblo! ¡Gobierno que se cae! ¡Gobierno que reprime a su pueblo! ¡Gobierno que se cae! ¡Esta caja no se vende! ¡Esta caja se defiende! ¡Esta caja no se vende! ¡Esta caja... Gracias.